Estimados amigos, vamos a comenzar ya con esta sesión, este seminario virtual sobre el impacto del coronavirus en la fiscalidad de las relaciones entre Brasil y Cataluña. En primer lugar, agradecer a todos los asistentes el hecho de que vuelvan a participar en otro seminario de la Cambra de Comercio de Brasil y Cataluña. La verdad es que han sido dos meses en los que hemos llevado a cabo ya unos cuantos seminarios sobre aquellos temas que nos ha parecido que eran más interesantes para los socios, tanto de temática jurídica como de tecnología, como del estado de las propias relaciones entre Brasil y Cataluña. También en temas de comunicación, desarrollo de negocio, algún encuentro más político. Gracias sobre todo a los ponentes, a los tres panelistas que van a compartir hoy con nosotros sus conocimientos en la temática de que va a versar este seminario. Bueno, como sabéis, Cuatre Casas es socio de la Cámara, es un socio importante de la Cámara, uno de los bufetes más prestigiosos de España y ha asociado a la Cámara desde hace unos cuantos años. Hemos colaborado con ellos en diversas iniciativas, entre ellas, pues organizar, por ejemplo, en el mes de noviembre pasado un encuentro con la delegación de alcaldes brasileños que visitó Cataluña para asistir al Smart City Expo World Congress. Nos prestaron su maravilloso auditorio para celebrar este encuentro, que creo que fue de un elevadísimo nivel, con lo cual siempre es un placer poder colaborar con ellos. Os explico muy brevemente el funcionamiento del seminario. Como veis, en la pantalla tenéis el programa y ellos son los verdaderos protagonistas, los que van a hacer las ponencias. A las 12.50 más o menos, cuando hayan terminado, se abrirá un turno de preguntas. Entonces, los espectadores tenéis dos opciones, lo que es la de hacer la pregunta a través del chat. Así que os agradeceremos que si utilizáis esta opción, hagáis la pregunta, formuleis la pregunta a todo el mundo, si todos podemos verla escrita. En cualquier caso, yo he llegado el turno de preguntas, ya vuelvo a recuperar el control y dicto las preguntas, enuncio las preguntas para que los panelistas puedan responder. Y luego tenéis la opción también de levantar la mano. Vosotros podéis hacer la pregunta directamente, que es otra opción y estaremos encantados de que podáis hacerlo así. Bien, entonces yo voy a pasar la palabra a José Luis Gaudier, de Cuatro Casas. En cualquier caso, voy a hacer una breve presentación de él. Él es socio del área fiscal de Cuatro Casas, especializado en fiscalidad internacional, con una amplia experiencia en asesoramiento a grupos multinacionales, a fondos de inversión y grandes patrimonios en sus inversiones en España. Así como la actividad internacional de grupos empresariales españoles en la región de Latinoamérica. También presta asesoramiento fiscal a empresas del sector de la economía digital y nuevas tecnologías. Y está recomendado por distintos anuarios jurídicos de relevancia como Best Lawyers para la práctica de tax. Es ponente habitual en foros profesionales internacionales, conferencias y posgrados académicos y escriben revistas especializadas. Además es coautor del libro Comentarios a la Ley del Impuesto sobre la Renta de los Residentes. Y imparte clases en la Universidad Internacional de la Cataluña WIC y la Barcelona Technology School. Además es miembro del ilustre Colegio de Abogados. Entonces, sin más, José Luis, te voy a pasar la palabra para que puedas ya hacer una breve presentación del despacho. Perfecto. Pues en primer lugar, Francisco, muchísimas gracias a ti y a la Cámara por la oportunidad que nos brindáis. La relación de Cuátricas con la Cámara, como has apuntado, ya llevamos unos cuantos años y estamos encantados y así es. Y la verdad es que cuando nos propusiste la posibilidad de intentar celebrar una sesión que pueda ser de interés para los socios de la Cámara, pues no lo duramos ni un segundo. Con lo cual, desde el primer momento, Francisco, muchísimas gracias. Y también agradecer a todos los asistentes a la sesión de hoy. La verdad es que el día a día que nos estamos viendo actualmente, pues es complicado también dedicar tiempo a según qué cuestiones. Con lo cual, apreciamos mucho vuestro tiempo. Lo agradecemos mucho y esperamos que podamos corresponderos con información que pueda ser relevante para vosotros. Antes de empezar, si me permitís, un par de palabras sobre nuestra firma. Estoy seguro que muchos de vosotros la conocéis. Pero bueno, para daros un poco una pincelada de lo que es Cuátricas. Cuátricas es una firma fundada en 1917, hace ya más de 100 años. Actualmente es una firma de abogados internacional con una marcada implantación en España, Portugal y América Latina. De hecho, nos gusta decir que somos una firma ibérica. Pero también tenemos una pata en América Latina que vamos extendiendo con una pequeña mancha de aceite. Ahora mismo contamos con presencia en Brasil, en China, en Colombia, en México y en Perú. Tenemos un equipo multidisciplinar con más de 1.600 profesionales entre abogados y profesionales de organización y con 24 nacionalidades en el que cubrimos todas las disciplinas del derecho de empresa y básicamente desde una perspectiva del conocimiento y de la experiencia al más alto nivel desde una visión sectorial y enfocada a cada tipo de negocio. Uno, quizá un último apunte es destacar lo que llevamos nosotros impresos en la ADN, que es el tema de innovación. Ya desde un inicio, recuerdo hace ya bastantes años cuando entré, fue el primer despacho, de los primeros despachos que ya tuvimos, videoconferencia, cuando ahora estamos, lo que estamos logrando ahora, la verdad es que era, no entendíamos muy bien por qué había que mirarse a través de una pantalla y ahora se ha convertido en nuestro día a día. Pues bien, la verdad es que ese espíritu innovador nos ha llevado a situarnos en una situación un poco más, la verdad es que más cómoda en la medida que estábamos bastante ya preparados. Todo lo que es el tema del teletrabajo y el trabajar en remoto es algo que lo teníamos implantado, pues hace bastante tiempo y eso ha hecho menos traumático, digamos, el cambio de no poder ir a las oficinas en las que estamos, la verdad es que muy a gusto. Dicho esto, si me permites, me gustaría presentar a los otros panelistas, a Nuria y a Pedro. Nuria Nicolau es una, es socia del despacho, es especialista en construcción o tributario y también tiene una, cuenta con una extensa experiencia en temas de comercio. Ella abordará el primer bloque del programa que tenemos preparado para hoy y el primer bloque será, evidentemente, pues todo aquello vinculado con lo que es la fiscalidad vinculada al comercio. Creo que es algo que es interesante, que era interesante de abordar y ese primer bloque lo abordará Nuria. En segundo lugar, vamos a abordar un bloque de fiscalía propiamente dicha, pero muy centrada en un aspecto muy concreto, que son los servicios de carácter tecnológico. Muchas veces las empresas españolas, y es algo que lo vemos en nuestro día a día de forma bastante frecuente, experimentan ciertas complejidades y cierta desazón cuando inician sus relaciones comerciales con, sobre todo en temas de prestación de servicios, con sus clientes en Brasil. Básicamente porque es un sistema tributario ciertamente complejo, bastante enrevesado y si no se tienen en cuenta según qué cuestiones al inicio de la relación comercial, pues puede generar alguna probabilidad tradicional. Este segundo bloque lo va a impartir Pedro Vítor Barros, que es un abogado brasileño que es miembro de Cuatro Casas desde hace unos años, es asociado del despacho y está especializado en cuestiones de fiscalidad vinculadas al derecho del deporte, pero en particular con un especial foco con Brasil. Y finalmente, habíamos creído interesante como tercer bloque, tercer pilar de esta sesión, podríamos comentar aquellas cuestiones que más pueden preocupar a las empresas en este entorno que nos estamos moviendo. La falta de liquidez parece ser un problema bastante acuciante y con Nuria abordaremos exactamente las medidas existentes y las que podrían haber acordado el gobierno actual en la situación en la que nos encontramos. Revisaremos brevemente aquellas cuestiones que pueden ser de carácter más práctico para aquellas empresas que se puedan encontrar en una situación en la que se haya drenado su liquidez y que busquen este tipo de, digamos, de afianzar un poco más la tesorería a través de mecanismos que tienen que ver con la aplicación de los tributos. Y finalmente, pues abordaremos un panorama, al panorama, digamos, expectativas de lo que el futuro, desde el ámbito tributario, nos puede deparar. Ya avanzó que no es muy halagüeño, pero siempre está además saber más o menos un poco repasar aquellas medidas que el gobierno, por activa y por pasiva, ha ido ya dejando caer y vamos a ver qué implicaciones puede tener ella. Y ya sin más dilación, me gustaría dar paso a Nuria para que ya, de alguna manera, aborde el primer pilar de nuestra sesión que intentaremos que sea lo más concisa y práctica posible en interés de todos los socios y los asistentes. Nuria, adelante. Tienes el mute. Gracias. Buenos días y gracias a la Cámara por contar con nosotros. Como avanzaba José Luis, el objetivo de esta primera parte es compartir con ustedes las últimas novedades en materia de aduanas, de tributación indirecta, a raíz de la COVID-19, y ver un poco cómo ha afectado a los procedimientos aduaneros y al comercio exterior de mercancías. Como ustedes sabrán, estamos ante una materia que está regulada fundamentalmente por la Unión Europea y que no corresponde a los Estados miembros. Precisamente por este motivo, los operadores que se dedican al comercio internacional estaban también muy pendientes de qué iba a hacer la comisión ante esta situación. En abril se publica una guía y la verdad es que la gran crítica que se ha hecho desde el sector privado es que al final no se trata de una regulación, sino que se trata de una invitación a sus Estados miembros para que adopten medidas de flexibilización que apelan un poco a la buena fe de los Estados a la hora de aplicarlas. Las medidas básicamente son diversas, pero facilidades de recaudación, sugieren las suspensiones sin garantías, facilidades de pago, no intereses de demora. Por otro lado, se les recuerda a los Estados miembros que lo que tienen que hacer es facilitar y agilizar las importaciones y los despachos en un momento precisamente muy delicado en el que es importante que el comercio internacional no se pare y les recuerde que pueden eximir de la presentación de determinados documentos, de no tener que aportar a papeleo burocracia innecesaria para intentar dar más rapidez o, por ejemplo, que se pueda invocar la fuerza mayor para incumplimiento de determinados plazos de tránsito de mercancías o de tener más mercancías en depósito. Un poco favorecer este movimiento de mercancías y que no se vea alterado lo menos posible. Pero, en cualquier caso, lo importante aquí es ver qué ha hecho la aduana española, cómo ha adoptado estas directrices y qué medidas nos están afectando. En primer lugar, tenemos que hablar de la recaudación, porque al final lo que estamos viendo todos, que es una de las máximas preocupaciones de muchos sectores económicos, es cómo hacer frente al pago de las deudas tributarias y, especialmente, también las aduaneras. Una de las máximas reclamaciones es que iba avanzando el estado de alarma y no se adoptaba ninguna medida concreta en el ámbito aduanero que quedaba como muy al margen. No es hasta el 1 de abril ya viene entrado el estado de alarma en que se permite un aplazamiento excepcional. Es un aplazamiento que se limita a aquellas empresas que son pymes, menos de 6 millones de euros de volumen de operaciones, hasta un máximo de 30.000 euros y se concede hasta seis meses sin intereses los tres primeros meses. Pero como contrapartida, tiene que aportarse una garantía que puede ser la misma que está aportada para el levante de la mercancía, con lo cual queda trabada y también puede ser un obstáculo. Como comentábamos, además, aparte de la limitación en temas de cuantía, que son 30.000 euros por DUA a la importación y el tema de que solo pueden acogerse las pymes, es que la otra limitación importante es que esto solo está en vigor hasta el 30 de mayo, con lo cual, salvo sorpresa de última hora por parte del legislador, a partir de esta fecha ya no podrá aplicarse. Y, a partir de aquí, claro, vemos que es una medida escasa, muy limitada en el tiempo y a una pequeña parte de las empresas. Entonces, nos preguntamos, ¿tenemos otras medidas? La respuesta es que sí. La respuesta es que sí y la encontramos en que el propio Código Aduanero de la Unión ya prevé que los Estados miembros otorgan otras facilidades para el pago. Y también nuestra ley general tributaria. La deuda aduanera es algo que no es inaplazable, puede solicitarse. Si podemos demostrar que tenemos una dificultad financiera, estamos en nuestro legítimo derecho para solicitarlo y eso tiene que ser valorado por los órganos de recaudación. Evidentemente, gozan de discrecionalidad a la hora de decidir, pero no de arbitrariedad. Y, por lo tanto, la Administración tiene que justificar muy bien si nos quiere denegar una solicitud de aplazamiento. Y, cuanto menos, seguramente ganaremos unos cuantos meses que a veces es lo que las empresas están necesitando. De todas maneras, es algo que también comentaremos un poco más adelante cuando hablemos de la deuda tributaria porque aquí son dos cuestiones que se entremezclan. Otra mención acerca de qué ha hecho la aduana española. Bueno, relación con el tema del procedimiento. Los procedimientos, como sabrán muy bien, hemos tenido una gran proliferación de normas últimamente. Tenemos reales decretos aprobados semanalmente, a veces con mayor frecuencia, que nos dejan una situación a veces donde no sabemos cuál es la norma que está en vigor. Pero, simplificando a máximos, a raíz del estado alarma lo que podemos decir es que se han suspendido los plazos en derecho administrativo tributario desde el 14 de marzo hasta el 30 de mayo. Por lo tanto, no tendremos que contestar requerimientos, no tendremos que atender plazos de alegaciones, no tendremos que comparecer ante la inspección. Estamos ante una situación que hasta el 30 de mayo, en principio, los plazos están suspendidos. Esto, en cambio, no es así para el derecho aduanero. Simplemente mencionar que aquí estos siguen un propio régimen que está regulado en la normativa de la Unión Europea y no se han visto afectados. Por lo cual, hay que estar atento y no despistarnos para saber exactamente en qué procedimiento estamos para conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones en relación con tanto el departamento de la agencia tributaria como con el departamento de aduanas. El tercer aspecto que también es relevante acerca de medidas adoptadas por la aduana española es más a nivel operativo. Lo que se quiere evitar es la paralización de las importaciones y de las exportaciones y, por lo tanto, aquí lo que se ha acordado es que, debido al cierre de las dependencias de las administraciones aduanas que están teletrabajando como muchos de ustedes, muchos de nosotros, se acuerda que el despacho aduanero se realice por cualquier órgano funcionario del área de aduanas y, bueno, un poco dar esa flexibilidad de que, pase lo que pase, la mercancía podrá despacharse. Aquí sí que, bueno, me gustaría romper una lanza en favor de la administración aduanera. La verdad es que los contactos que hemos tenido con ello con problemáticas diversas de autorizaciones, de bloqueos, cuestiones que van surgiendo el día a día, bueno, pues al menos han ido respondiendo y se les puede abordar y están allí. Con lo cual, también hay que decir lo positivo, ¿no? Otro de los elementos que se adoptan para evitar la propagación de la enfermedad y, pues, evitar el contagio son medidas tendentes a reducir la interacción social. Entonces, lo que se dice es, oye, no será necesario que aportemos documentos originales como pueden ser garantías o certificados de origen, hay que tenerlos a posteriori porque probablemente nos lo podrán pedir y también se favorecen y facilitan trámites tales como solicitar el exportador autorizado y exportador registrado que nos evitará también tener que mover papeles, no ahora, sino también en el futuro. Y aquí un pequeño inciso, supongo que todos ustedes están al corriente que tenemos el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur del que Brasil forma parte, que esperemos que entre en vigor pronto, fue aprobado el año pasado, a mitades del año pasado, y que, a tener en cuenta que para poder comerciar con Brasil y poder gozar de las preferencias arancelarias que se prevén en ese acuerdo, que rebajan enormemente el coste arancelario de muchos productos industriales, productos agrícolas, agrícolas. Esto, tendremos que acudir al mecanismo de acreditar el origen de estos productos a través del REX, el exportador registrado, con lo cual, yo creo que ya irlo gestionando y solicitando, ahora que la aduana está por la labor de facilitar al máximo dar esta autorización, pues ya lo podríamos, yo creo que es un buen consejo solicitarlo desde ya, para ya tenerlo. Y pasamos ahora al tema que yo creo que ha sido el más relevante en materia de aduana y de tributación indirecta, que es el material sanitario. Aquí es donde hemos visto una regulación, un cambio regulatorio más importante. Estamos ante dos medidas temporales que se adoptan y que pretenden mitigar el coste fiscal. Un poco la necesidad aquí de contar con material sanitario para todos los países, pues es vital, y hubo un primer momento la Comisión Europea auspició un régimen de franquicia de derechos aduaneros, de derechos arancelarios, el coste arancelario de estos productos es elevado y lo que pretende la Comisión es favorecer la entrada en el mercado en España y en los otros países de la Unión Europea de este tipo de material y posteriormente un poco consecuencia del mismo es la reducción del tipo de IVA dejándolo a 0% en las entregas posteriores. La franquicia arancelaria lo que supone es que no se deberá pagar ni aranceles ni IVA a la importación de aquellos productos sanitarios y de protección en la lucha contra el COVID. Se pueden aprovechar del régimen determinadas entidades, derecho público y otras organizaciones que gocen de una autorización, pueden ser, por ejemplo, laboratorios, y también es importante saber que podemos gozar de la importación una empresa que vaya a donar posteriormente a una de estas entidades o que vayamos a vender, que era una de las cuestiones que quedaban un poco más indefinidas de si la venta también quedaba cubierta o no. Si nosotros importamos para vender, también, siempre y cuando podamos acreditar cuál es nuestro destinatario último y que es una de estas entidades que está reconocida como tal. No podemos importar y luego ya veremos a quién vendemos. Este régimen se aplica desde el 30 de enero hasta el 31 de julio y aquí les invito a pensar que si estuvieran en esta situación es posible instar la rectificación de lo indebidamente pagado hasta ahora desde el 30 de enero para poder recuperar los aranceles que hemos pagado en exceso. Y hasta aquí sería lo que es franquicia arancelaria. La otra cara de la moneda es que, a la vista de que esta medida era claramente insuficiente porque ya una vez se introduce la mercancía en el territorio español hay una serie de costes aparejados al IVA en todas las entregas subsiguientes que acaban al final pues grabando el producto final y que el consumidor pues le acaba costando aunque seamos nosotros o sea un hospital. De este modo el 21 de abril se aprueba un real decreto en el que se aprueba o se establece un tipo cero un tipo que no existía hasta ahora no existía tipo de IVA cero cuando se vende o se adquiere material sanitario. Aquí se da un listado muy detallado de cuáles son todos estos productos no siempre es coincidente con el que aprobó la Comisión Europea para la franquicia así que habrá que ver en cada caso dónde estamos y es fundamental que el destinatario sea el que fija esta norma entidades de derecho público en sentido amplio clínicas privadas públicas centros hospitalarios y entidades privadas de carácter social entidades de carácter no lucrativo pero ha dejado fuera pues casos pues farmacias o laboratorios que no estén adscritos a una clínica o centro hospitalario o pues centros geriátricos de carácter privado por ejemplo entonces bueno la verdad es que son algunas restricciones de aquellas que son como difícilmente explicables el tipo este del 0% aplica sin efectos retroactivos a partir del 23 de abril y hasta el 31 de julio igual que la norma de franquicia por el momento no se han previsto ninguna extensión pero no podemos descartar una prórroga en función de lo que pase a nivel sanitario esto ya se verá y ya para acabar este capítulo mencionar que también en Brasil se ha adoptado una medida similar para las importaciones de material sanitario como muchos otros países probablemente del entorno a tener en cuenta aquí que la lista pues incluye productos y suministros médicos hospitalarios componentes accesorios utilizados en la fabricación de artículos para combatir la enfermedad incluye medicamentos o sustancias como desinfectantes y también que me parece muy relevante destacar que máquinas para la producción de máscaras y suministros para la producción de medicamentos también quedan incluidos un poco como el objetivo es aumentar la oferta de bienes de este tipo pero también poder fabricar a menor coste hay que tener en cuenta que en Brasil los aranceles para algunos de estos productos llegaban hasta el 26% con lo cual el impuesto a la importación la rebaja es muy relevante porque será del 0 hasta el 30 de septiembre como vemos aquí la norma es más generosa en Brasil es más amplia se aplica por más tiempo de duración y también favorece la fabricación interna en el país y yo creo que bueno a la espera de comentarios que podamos tener al final de la charla hasta aquí la parte de aduanas y tributación indirecta y cedo la palabra a Pedro Vitor buenos días es siempre un placer asistir a los eventos de la Cámara yo soy un asistente asido estoy en todas las comidas todas las cenas con lo cual creo que ya conozco a algunos de vosotros bueno esta es la segunda vez que participo como ponente de los eventos de la Cámara la primera fue en finales de 2017 cuando tratamos de complais en Brasil creo que algunos de vosotros estuvisteis presentes en dicha ocasión bueno hoy comentaré sobre la tributación relacionada a la prestación de servicios en Brasil y principalmente algunas cuestiones que debéis considerar en las en las operaciones con con partes brasileñas vale bueno es un tema que contiene algunos matices técnicos y que puede tener consecuencias fiscales y financieras a las partes españolas que tienen operaciones tienen negocios con partes brasileñas este bloque estará dividido en tres partes en la primera parte resumiremos cuál es la tributación incidente en las prestaciones de servicio en Brasil en la segunda parte trataremos del convenio para evitar doble imposición entre Brasil y España y finalmente explicamos cuál es la problemática en la clasificación fiscal de los servicios prestados por partes españolas a residentes en Brasil y cuáles son las cautelas que debemos adoptar en este tipo de operaciones Nuria por favor puedes pasar al slide siguiente bueno aquí tenemos un resumen de la tributación en las en las prestaciones de servicio en Brasil vale primero tenemos aquí un cuadro con una contribución social que es Pisco Fins que es de un tipo de 9,25% luego tenemos una contribución que se llama SIDE que es la contribución e intervención en el dominio económico que es un tipo de 10% esta contribución en puridad no tiene una finalidad recaudatoria básicamente es un tributo parafiscal que tiene el objetivo de proteger los operadores brasileños y favorecer las partes brasileñas en determinadas operaciones luego tenemos el impuesto sobre operaciones financieras que es un 0,38% este impuesto sobre operaciones financieras no grava propiamente la prestación de servicios en Brasil como algunos de vosotros sabéis en Brasil para que se haga un pago en moneda extranjera es necesario que se haga un contrato de cambio con una institución financiera oficial con lo cual todas las prestaciones de servicio pactadas en divisa extranjera para que la parte brasileña contratante pueda satisfacer el precio ella debe tener un contrato de cambio convirtiendo la moneda brasileña real para una divisa extranjera con lo cual este tributo grava el contrato de cambio y la transferencia de divisas luego tenemos el impuesto sobre servicios que tiene un tipo de 2 hasta 5% este tipo varía de acuerdo con la parte con la naturaleza del servicio que está siendo prestado hay un estado donde se ponen diversos tipos de servicios y luego establece cuál es el tipo aplicable y hay que tener en cuenta también que esta lista es de competencia municipal con lo cual un tipo que puede ser de 3% por ejemplo en Río de Janeiro en São Paulo puede llegar hasta un 5% estos son los tributos que no son de esta forma jamás pueden ser modificados siempre estarán previstos de acuerdo con la normativa brasileña luego nosotros tenemos el impuesto sobre la gente que es detenido en la fuente que es de un 15% este impuesto como veremos en el slide siguiente puede ser modificado por los convenios entre Brasil y el país relacionado del país donde está ubicado el prestador de servicio es importante tener en cuenta que es de responsabilidad de la parte brasileña del importante de los servicios realizar el ingreso a la hacienda brasileña entonces ahora veremos cómo es el tratamiento del impuesto sobre la renta en los convenios bueno simplemente para resumir un poco cómo funciona el tema de los convenios de doble imposición son instrumentos que suelen ser bilaterales firmados entre dos estados y que visan regular cuál es la potestad tributaria de las partes en relación con el impuesto sobre la renta entonces por ejemplo si una normativa de un determinado estado establece que un impuesto sobre la renta será de 10% es posible que este convenio limite dicha competencia puede ser que elimine la posibilidad de este estado de tributar determinada renta satisfecha a un extranjero o mismo diminuir su tipo aplicable bueno bueno básicamente los convenios siguen el modelo de la OCDE sirve de sirve de guía interpretativo de los convenios y como una doctrina internacional en el ámbito del derecho tributario internacional vale en general las prestaciones de servicio salvo las profesionales que ya veremos cuáles son ellas se califican las respectivas rentas se califican como un beneficio empresarial previsto en el artículo 7 de los convenios entonces en general es algo que no preocupa mucho cuando alguien va a prestar un servicio en el extranjero porque en la mayor parte de los convenios establece que los beneficios empresariales solamente están sujetos en el país de residencia del prestador con lo cual en la mayor parte de los casos la parte contratante de los servicios no tiene que retener ningún impuesto sobre la genta pero lo que pasa el convenio suscrito entre Brasil y España tiene algunas particularidades y esas particularidades conllevan a que una genta obtenida por la prestación de servicio puede calificarse en tres cláusulas distintas en tres artículos entonces aquí tenemos un ejemplo de una prestación de servicios de España para Brasil y luego el pago de los servicios por parte de la parte brasileña a un residente en España estos servicios dependiendo de su naturaleza pueden tener tres calificaciones distintas y que conllevarán a tres tributaciones distintas a tres tratamientos fiscales distintos entonces la primera calificación está prevista en el artículo siete que son los beneficios empresariales que es lo que es más común en los convenios con otros países luego tenemos el artículo catorce que es referente a los servicios profesionales y por fin tenemos el artículo doce que es relacionado a los cánones o royalties relacionados a servicios técnicos bueno ahora vamos a ver qué se entiende en cada una de estas calificaciones fiscales los beneficios empresariales como hemos dicho en el artículo siete de una manera general este artículo establece que las rentas obtenidas por beneficios empresariales solamente estarán sujetas en el estado de residencia de la persona que realiza la actividad comercial o sea o la entrega de bienes o la prestación de servicios pero hay que tener en cuenta que por ejemplo si una empresa tiene un establecimiento permanente en el país donde está realizando la entrega de bienes o servicios esta gente estará sujeta en el país donde está ubicado el establecimiento permanente por ejemplo una empresa española que comercializa bienes a Brasil si esta empresa española no tiene un establecimiento permanente la gente obtenida por estos bienes simplemente estará sujeta en España por otro lado si esta empresa tiene una sucursal en Brasil y en la medida que dicha operación está relacionada con la sucursal las rentas obtenidas por esta operación estarán sujetas en Brasil esta calificación fiscal tiene un carácter residual vale entonces no se aplica a los servicios de carácter técnico y tampoco los servicios de carácter profesional ahora enseguida miraremos como como se entiende que son servicios técnicos o profesionales vale entonces en la práctica en la prestación de servicios hasta el día de hoy la hacienda brasileña casi no califica los servicios prestados por españoles a brasileños como un beneficio empresarial vale incluso con relación a otros países lo que pasa es que este criterio de la administración fiscal brasileña de nunca calificar las rentas obtenidas por la prestación de servicios como un beneficio empresarial es algo de muchas críticas de la doctrina fiscalista brasileña entonces hay enúmeras hay enúmeras hay enúmeros artículos de renombrados autores brasileños que dicen que esta interpretación de la hacienda brasileña es equivocada que en puridad los servicios prestados por no residentes a residentes en Brasil deberían calificarse como beneficios empresariales las rendas deberían calificarse como beneficios empresariales con lo cual no deberían estar sujetas a tributación en Brasil es una crítica de la doctrina y de hecho es lo que la mayor parte de la doctrina internacional también lo acoge lo que pasa es que recientemente en finales de 2017 hubo una sentencia del Tribunal Regional Federal 3 de Brasil que es uno de los principales tribunales federales de Brasil que concentra los casos de São Paulo básicamente ha decidido en un en un supuesto de una prestación de servicios de una empresa belga a una empresa brasileña los servicios consistían en servicios digitales de aprovisionamiento el Tribunal Federal ha reconocido que las rentas obtenidas por estos servicios no deberían considerarse como una como un canon o como como servicio técnico que no deberían estar sujetas en Brasil porque en puridad serían rentas que se calificarían como beneficios empresariales esta es una sentencia que no tiene efectos vinculantes con lo cual solo está distinta las partes del procedimiento pero a raíz de este procedimiento la Hacienda ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia es un recurso que todavía no ha sido juzgado y que puede tener efectos vinculantes entonces es posible que cuando haya una sentencia del Tribunal de Justicia sobre la cuestión es posible que manteniéndose la interpretación del Tribunal Regional Federal 3 se califican como beneficios empresariales con lo cual si finalmente el Tribunal de Justicia de Brasil entiende que son beneficios empresariales esto puede impactar en la tributación de los servicios prestados por los residentes en Brasil de modo que tales servicios solamente estarían sujetos en el estado de residencia del prestador de servicio no habría ningún tipo de retención en Brasil Al día de hoy la Hacienda sigue manteniendo el criterio de que no son beneficios empresariales con lo cual a principio los servicios prestados por no residentes a partes brasileñas a residentes en Brasil no van calificados por el artículo 7 no son beneficios empresariales con lo cual no están digamos exentos de tributación en Brasil Como he dicho esto es hay que seguir hay que mirar lo que el tribunal de justicia decidirá sobre la cuestión a ver si habrá algún cambio en ese sentido Luego tenemos los servicios profesionales Los servicios profesionales básicamente son aquellos de carácter técnico científico literario artístico como por ejemplo y además las actividades independientes los ejemplos clásicos son médicos abogados arquitectos odontólogos entonces el concepto de servicios profesionales va muy ligado a calificación técnica del prestador la norma no da muchas otras pistas de lo que son servicios profesionales pero tenemos que tener claro que la idea es que cuando la persona dispone de una determinada aptitud técnica inherente a la prestación de sus servicios esto se calificaría como un servicio profesional vale y que dice el artículo 14 del convenio sobre servicios profesionales este artículo dice que cuando una parte no residente presta servicios profesionales a un residente en Brasil y este residente en Brasil es una persona jurídica habrá una retención de un 15% con lo cual por ejemplo si esto se aplica mismo si los servicios profesionales son prestados por una sociedad profesional entonces por ejemplo si una sociedad de abogados española presta servicios de abogacía a una parte residente en Brasil cuando la parte contratante residente en Brasil haga el pago de los honorarios deberá practicar una retención de un 15% en concepto de impuestos sobre la gente en Brasil luego tenemos el artículo 12 que son los cánones de servicios técnicos esto es lo más lo más digamos particular de los convenios de doble imposición de Brasil y que está presente en el convenio con España los cánones o royalties en general van ligados a un concepto de rentas pasivas entonces por ejemplo los derechos de autor y de propiedad intelectual como marcas y patentes las respectivas rentas son calificadas como cánones lo que pasa es que el convenio entre Brasil y España extiende el concepto de cánones entonces el convenio dice que también se consideraron cánones las prestaciones de servicios y de asistencia técnica ¿vale? ¿y cuál es el criterio de la hacienda brasileña sobre servicios técnicos? básicamente son aquellos servicios técnicos especializados y que dependen de un conocimiento técnico especializado e incluyen incluso aquellos servicios prestados con estructuras automatizadas con medios digitales un ejemplo sencillo de servicios técnicos por ejemplo un servicio de marketing digital es un servicio que depende de un conocimiento técnico especializado pero que no depende de una cualificación técnica específica de la persona que presta el servicio actualmente en brasil estos servicios técnicos que son calificados como cánones la respectiva agenta sobre ellas incide en una retención de un 10% entonces el contratante brasileño está obligado a ingresar a la hacienda un 10% en concepto de retención de hecho es un criterio que puede parecer raro a observadores externos y a estudiosos de derecho tributario internacional pero que en puridad tiene mucho que ver con la tradición brasileña protectiva y proteccionista y bueno de una cierta forma eso está explicado por cómo se comporta Brasil en sus relaciones internacionales vale y entonces como hemos visto hay tres tipos de calificaciones fiscales y esto acaba generando una problemática porque si un servicio se califica como un beneficio empresarial no tendrá retención en Brasil se va a por el artículo 7 no tendrá retención en Brasil y en el momento que un prestador de servicios español va a declarar esta agenda aquí en España no podrá aplicar ninguna deducción con lo cual la tributación por los servicios prestados por una parte española a una parte brasileña la tributación final será de un 25% en España por el impuesto de sociedad española luego si si vamos a la calificación de los servicios profesionales del artículo 14 habrá una retención de un 15% en Brasil cuando la parte española va a declarar esta agenda en su impuesto sobre sociedad española podrá aplicar exactamente esta deducción de un 15% y deberá sobre el resto de la agenda deberá infelir los 10% con lo cual la tributación final de los servicios en España será de un 25% finalmente si el servicio se califica como un servicio técnico por cánones la tributación en Brasil la retención en Brasil sería de un 10% pero aquí está el punto interesante porque el convenio con Brasil dice que aunque la retención por los cánones sea de un 10% en Brasil cuando la parte española va a declarar dicha gente en su impuesto sobre sociedad en español se considerará que el impuesto satisfecho en Brasil de un 10% fue satisfecho en el importe de 25% con lo cual la tributación final en España sería de un 10% en el slide siguiente tenemos un ejemplo sencillo de cómo eso funciona imaginemos una prestación de servicios por 50.000 euros de un prestador de servicios español a una parte brasileña si consideramos que dicho servicio es un servicio técnico calificado como un canon la retención en Brasil será de un 10% con lo cual la retención en Brasil será de 5.000 euros en su momento cuando esta parte va a presentar su declaración de impuesto de gente en España lo que hubo de retención en Brasil de 5.000 a efectos de la tributación en España se considerará que la parte satisfacción en Brasil un impuesto de 12.500 euros con lo cual la tributación final en España será de 5.000 euros o sea la parte brasileña no tendrá que pagar ningún otro importe en concepto de impuestos aquí en España con lo cual habrá un crédito fiscal un ahorro fiscal de 7.500 euros con lo cual puede resultar interesante esta calificación tributaria como canon en Brasil a efectos de una parte residente en España ¿Cuál es la problemática aquí? Primer punto cuando se va a prestar un servicio de España a Brasil no se tiene claro si es un servicio profesional o un servicio técnico con lo cual hay que mirar muy bien cuál es la naturaleza del servicio y cuál es la calificación técnica de la persona que está prestando el servicio de modo a detectar cuál es la calificación fiscal más adecuada un segundo punto que hay que tener en cuenta en estos contratos de prestación de servicios en Brasil son aquellos contratos complejos que establecen prestaciones distintas lo ideal es que para cada prestación prevista en el contrato se relacione con una parte del precio de modo que se quede claro que determinado servicio se aplica determinado precio para que se pueda calcular correctamente el impuesto para que se pueda detectar cuál es la cuál es la calificación fiscal hay que estar atentos también a la evolución normativa y jurisprudencial de Brasil porque como hemos visto es un tema que está en debate con lo cual los criterios pueden cambiar en un escenario de crisis fiscal y de recaudación causada por la pandemia hay que mirar si esto será un punto de presión de cómo las autoridades brasileñas interpretarán la normativa fiscal y los convenios hay que siempre estar atentos y hacer un follow up de los cambios en la normativa en las interpretaciones jurisprudenciales y luego para las partes que ya han prestado servicios a Brasil las partes españolas en el momento de su declaración en el impuesto sobre sociedades hay que tener claro cuál es el método de aplicación de la deducción de doble imposición internacional esto es cómo se calcula la deducción del impuesto satisfecho en Brasil a efectos del impuesto sobre sociedades españolas porque como hemos visto en algunas situaciones es posible que esto signifique un beneficio fiscal aquí en España yo creo que estos son los puntos que debería comentar creo que me he alargado un poco tuve que coger pero básicamente son estas las cuestiones muchas gracias muchas gracias pedro damos paso a Nuria para encarar la última parte de la presentación y ya acabaremos ya con rolos y preguntas cerrar el tiempo previsto Nuria tú tú yo bueno intentaré ser lo más breve posible pero no quiero dejar de comentar algunos aspectos relacionados con la fiscalidad y el COVID como yo anunciaba al principio de la sesión a nivel impositivo una de las grandes quejas que se han hecho es que el legislador ha actuado de forma claramente insuficiente un gran número de empresas lo que tienen es problema de tesorería no es un problema tan estructural ante el que nos enfrentamos sino coyuntural y probablemente insuflar liquidez o evitar la asfixia financiera deberían ser las primeras medidas a adoptar para evitar malos mayores sin embargo no está siendo así una de las primeras reclamaciones ¿podemos no tener que presentar declaraciones y autoliquidaciones? no las tenemos que presentar se siguen presentando con normalidad y no solo se tienen que presentar sino que se tienen que ingresar tenemos que recordar aquí que ya desde hace unos años el legislador ha sido muy restrictivo a la hora de permitir el aplazamiento de determinadas eduas tributarias concretamente las periódicas que son las que ahora tenemos todos encima de la mesa IVA retenciones pagos fraccionados son tal como están configuradas si intentamos pedir un aplazamiento lo que nos enfrentaremos es a un recargo de apremio porque se considera que se va a archivar sin más entonces ¿hay algún mecanismo para soslayar este problema? sí que hay un pequeño un mecanismo que ofreció el legislador al principio de la pandemia cuando se declara el estado de alarma y es la posibilidad de hacer aplazamientos sobre este tipo de deudas por importes inferiores a 30.000 euros pero limitado a pymes y además esta medida que ha sido limitada para determinados tipos de empresa se acaba ahora también en 30 de mayo con lo cual salvo que se prorrogue de alguna manera no se va a poder utilizar este aplazamiento tened en cuenta también que en general en términos habitualmente el IVA si no hemos cobrado las facturas de nuestro cliente podrá solicitarse un aplazamiento por IVA pero hay que tener en cuenta que aquí el criterio de Hacienda para calcularlo es muy muy restrictivo por lo tanto es un mecanismo a valorar pero no es una panacea entonces ¿qué se nos ocurre? ¿en qué pensamos cuando decimos bueno lo que necesitamos es liquidez? yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es buscar mecanismos que están en nuestro ordenamiento jurídico y que quizá no están suficientemente explorados ni explotados y por ejemplo si tenemos un crédito reconocido o un crédito en el que hemos solicitado la devolución frente a Hacienda de un impuesto y que no nos han devuelto todavía pensemos en solicitar la compensación con lo que tenemos que pagar muchas veces tenemos créditos de IVA pendientes de autoliquidaciones que todavía Hacienda no ha devuelto porque no lo compensamos o solicitamos la compensación con las retenciones que sí que hay que ingresar bueno pues esto es un mecanismo la norma es de fácil la tramitación fácil la aplicación y no debería comportar demasiados problemas pero ¿qué pasa si tenemos un grupo de empresas y unas empresas tienen créditos y otras tienen deudas? ¿podemos compensar entre ellas? bueno pues habría que explorar la posibilidad de hacer una cesión de créditos esto ya es un poco más complejo que el caso anterior pero está encima de la mesa y es algo que también podríamos valorar y si no tenemos un crédito reconocido como tal pues hay que buscar pues soluciones más imaginativas imaginemos que tenemos un pleito frente a Hacienda del que resulta una cantidad a devolver un caso como más sencillo por ejemplo a todos nos suena el famoso céntimo sanitario que Hacienda ha tenido que devolver a muchas empresas pues bueno si tenemos una devolución pendiente de recibir por este por este por este pleito que tuvimos se puede ofrecer como crédito pero todavía más allá si consideramos por ejemplo que hemos presentado una declaración tributaria que consideramos que es incorrecta porque la normativa que le da soporte es ilegal o es inconstitucional pensemos en que a lo mejor nos interesa impugnar nuestra propia autoliquidación y solicitar la devolución de ingresos indebidos mencionar aquí que de aquí en breve debería haber salido ya pero con el estado de alarma todo ha quedado paralizado el tribunal constitucional se va a pronunciar acerca de una medida muy controvertida el cálculo de los pagos fraccionados y el pago mínimo que se instauró a partir del 2016 y aquellos que hayan impugnado si la sentencia es estimatoria como esperamos podrán beneficiarse y recuperarlo indebidamente ingresado en forma de intereses o también la posible inconstitucionalidad de la reversión por deterioro que también en 2016 el legislador español pues aprobó y que está castigando enormemente el impuesto sobre sociedades de muchas compañías o la compensación la limitación en la compensación de las BINs que también vino aquí esta misma norma a limitar extraordinariamente para no extenderme más son medidas que en nuestro entender vulneran los principios constitucionales de capacidad económica de no confiscatoriedad y creemos que de no prosperar pues generará un crédito a favor del contribuyente que deberíamos poder reclamar esas impugnaciones no solo nos permitirán en caso de ganar recuperar estas cantidades con intereses sino también ostentar un principio de crédito que podría ser ofrecido en compensación y por unos meses evitar tener que hacer frente al pago de deudas tributarias sin incurrir en un recargo de apremio y ya para terminar esta parte también recordar que optimizar financieramente el pago de impuestos también se puede hacer pensando en otros instrumentos que hay que conocer y analizar en cada caso pues a lo mejor algo tan sencillo como entrar en el régimen de devolución mensual o formar parte del grupo de IVA en modalidad simplificada nos puede ser útil o entrar en cuenta corriente tributaria habría que ver en cada caso que nos interesa o también si no nos están pagando nuestros clientes pensamos en que tenemos unos plazos estrictos para recuperar este IVA todo medidas un poco tendentes a recuperar esta necesaria liquidez que ahora mismo yo creo que es lo que más se necesita por parte de las empresas y por mi parte esto es lo que yo quería comentar ahora José Luis nos hablará sobre qué nos viene qué nos viene encima ¿está de muy? ¿está de muy? José Luis estás en mute José Luis tienes que activarte el micrófono gracias para avisar efectivamente lo que lo que lo que realmente viene 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 ahora es una subida de impuestos y a mí lo que decía es que me gustaría acabar de 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 precisar y si una cosa es la subida de impuestos y otra es el incremento de la recaudación que son cosas totalmente distintas muchas veces y sin ánimo ser excesivamente crítico con la política tributaria del gobierno al final es la vaca da para lo que da la vaca le puedes exprimir lo que quieras pero si en un contexto de fragilidad económica en la que las empresas el tejido empresarial español y que además la el ahorro digamos de los residentes en España de los contenidos españoles se ve mermado por las caídas en bolsa y la 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 va a venir al final por mucho que incrementes los tipos impositivos pasa pasa va a ser difícil que incrementes mucho más la recaudación bueno aquí un poco lo que lo que me gustaría es brevemente señalar en la siguiente slide lo comentamos un poco lo que son las lo que son las medidas que ahora mismo se vienen barajando con el por parte del del gobierno a nivel de futuro respecto a los diversos impuestos que tenemos en España en un primer en un primer punto lo que es imposición directa se ha venido hablando del incrementar los tipos de gravamen a efectos del IRPF con subidas de tipos en la base general de unos dos puntos para aquellas rentas pases imponibles que excedan de 130.000 euros en base general y subidas de hasta cuatro puntos en aquellas rentas que excedan de 300.000 euros con lo cual nos llevaría a una situación en Cataluña que las rentas más afectadas aquellas que tendrían una base superior a 300.000 euros acabarían pagando un 52% de impuestos lo que no deja de ser ciertamente podría llegar a ser tildado de confiscador directamente por otra parte lo que es la base del ahorro del IRPF se está comentando un incrementar se está planteando un incremento de cuatro puntos adicionales del 23 al 27% así que es cierto que ahí en el fondo no olvidemos que la base del ahorro tiene un gravamen digamos más favorable en tanto en cuanto lo que lo que grabase es rentas que ya han sido originalmente incorporadas al patrimonio de los contribuyentes y que en el fondo lo que graba es la rentabilidad del ahorro de los contribuyentes en el barro hasta el 27% que es incluso superior al impuesto sobre la sociedad español no deja de ser significativo en cuanto a lo que es el impuesto sobre las sociedades es algo que ya se viene hablando se plantea el incremento del tipo mínimo en la base imponible al 15% es decir que se va a pagar sí o sí el 15% del resultado contable del resultado de las empresas ya veremos exactamente cómo se va a implementar parece que ya podemos dar por descontado la reducción al 95% de la exención actual prevista en el artículo 21 de impuestos sobre sociedades sobrevivientes en plusvalías y tener en cuenta también la posibilidad de que puede existir una penalización en cuanto a las reservas no distribuidas por parte de los cines que se han planteado también por parte del gobierno finalmente otro de los puntos que parece que esta vez sí que se va a implementar lleva unos cuantos años en el candelero pero parece que esta vez sí la potencia de modificación del régimen del control de la SICAP la SICAP es un régimen privilegiado y para poder beneficiarse de ese régimen necesitan tener un número mínimo de accionistas hasta ahora el órgano que controlaba la adecuación de la estructura accionaria de la SICAP estaba en el ámbito regulatorio y el gobierno parece que quiere retornarlo al ámbito tributario otra de las grandes medidas que también a través del grupo de unidas se ha planteado es el famoso impuesto a grandes fortunas impuesto a grandes fortunas eminentemente lo que plantea es que aquellos patrimonios que excedan de un millón de euros paguen cada año un 2% de su valor ya ni pensemos en aquellas personas aquellos contribuyentes que tienen patrimonios que son ilíquidos como por ejemplo inmóviles da igual el 2% tendría que pagarse pero es que no solo es eso sino es que ya se va incrementando a medida de que del valor del patrimonio de cada una de las personas físicas que pueda tener hasta llegar hasta un 3,5% en aquellos casos que el patrimonio global del contribuyente excederá de 100 millones de euros con lo cual estaríamos diciendo aquellos patrimonios de más de 100 millones de euros cada año tendrían que estar pagando 3 millones y medio simplemente por por haber sobrepasado ese dinero la verdad es que las noticias que más o menos estamos siguiendo más o menos de cerca es que las posiciones de la actual ministra de economía es bastante contraria a este impuesto sobre grandes fondos vamos a ver qué pasa en el debate parlamentario insisto que no cristaliza lo que tampoco cabe descartar es que se produzca no bien el impuesto sobre grandes fortunas sino un incremento del impuesto sobre el patrimonio ¿cómo? sabéis que el impuesto sobre el patrimonio está cedido a las comunidades autónomas y cada una de ellas tiene la potestad o desas legislativas y regulación sobre el impuesto hasta el punto que hay algunas comunidades autónomas en particular el caso de Madrid que sigue aplicando una bonificación del impuesto lo que hace que virtualmente no existe ese impuesto en Madrid esta situación de dumping fiscal que existe actualmente se quiere modificar lo que pasa es que eso necesita el concurso de los voluntarios de todas las comunidades autónomas y eso parece ser que es difícil de conseguir vamos a ver una vez más como evolución en todo caso Navarra y País Vasco seguirían con su ritmo digamos con su régimen en particular no solo nos quedamos aquí sino seguimos luego con la tasa Google y la tasa Tobin la tasa Google al final es un impuesto sobre servicios digitales que va a intentar grabar aquellas empresas con un volumen de negocio superior a 750 millones de euros a un 3% de grabación por los servicios que obtengan por los rendimientos que obtengan los servicios que obtengan en España en actividades de publicidad online de intermediación online y venta de datos y la tasa Tobin es la tasa aplicable a operaciones financieras que grabaría las operaciones de comercialización de inversión en bolsa en valores mobiliarios españoles cotizados como siempre es posible que la gasolina en este caso no pero el diesel sí el diesel parece que hay una previsión de subir a 3,8 céntimos el litro para equipararnos a la gasolina no sé bien cuál es el criterio exacto justificativo de por qué se tiene que preparar una cosa o la otra no vaya a ser que sea un criterio más de contaminación y finalmente pues bueno medidas como lucho contra el fraude sí que es cierto que se ha venido reforzando por parte de la administración tributaria todo lo que es el mecanismo de control de la fraude y de actuaciones antiabuso por parte de los contribuyentes que escapan al control de las autoridades tributarias y eso es algo que lo tienen bastante en el punto de vida con lo cual no podemos descartar nuevas medidas en particular la limitación de pagos en efectivo que ahora mismo está en 2.500 euros que se reduzca a 1.000 euros ciertamente la verdad es que hoy en día con el COVID como todo el mundo está acabando pagando con tarjeta con el teléfono realmente no el uso del efectivo es bastante bastante reducido con lo cual vamos a ver exactamente cómo va evolucionando esa situación y ver en qué medida en qué medida podemos lidiar con ello y Francisco yo creo que hasta aquí es un poco lo damos por concluida un poco la sesión nos hemos extendido un poquito más de lo de lo que queríamos pero bueno yo creo que es una sesión que hemos intentado cubrir esos tres puntos que espero que hayan sido de interés para los invitados para los asistentes y como quieras Francisco si quieres que abramos turno de preguntas creo que había alguna pregunta abrimos abrimos turno de preguntas y bueno para seguir el orden vamos a formular la pregunta que realiza Manuel Monedero para Pedro aunque Pedro creo que le estaba pidiendo alguna información adicional pero bueno Manuel pregunta la sentencia pendiente del Tribunal de Justicia sería aplicable a servicios digitales exclusivamente o extensible a otros servicios entonces bueno Manuel Monedero creo que está aún conectado si bueno si quiere matizar su pregunta pues simplemente tiene que levantar la mano o escribir en el chat y le pasamos la palabra si no Pedro tú mismo puedes ya responder a su pregunta bueno esta sentencia sería dentro de un procedimiento de servicios digitales de servicios de aprovisionamiento prestados por vía por vía telemática no sabemos cuáles cuáles son los límites del recurso de la hacienda habría que esperar para ver cuáles serán los límites objetivos de lo que será decidido por el Superior Tribunal de Justicia pero en cualquier caso habría que mirar caso a caso porque tenemos que mirar el problema este si es un servicio que la prestación es técnica o si va más ligado con la calificación técnica del prestador por lo que veo que Manuel aquí nos dice es que en el supuesto sería más que es apoyo en contabilidad asesoramiento bueno tiene que ver mucho con el con el con el supuesto ese que fue decidido por el Tribunal Superior por el Tribunal Federal de Tercera Región en Brasil con lo cual a principio estos servicios si finalmente el Superior Tribunal de Justicia decide que son beneficios empresariales a principio esos servicios estarían incluidos pero claro hay que ver caso a caso y cuáles serán los límites que el Superior Tribunal de Justicia juzgará por ahora no es posible tener una conclusión Manuel estaba matizando que se trata de servicios prestados desde headboard entiendo que son servicios generales de apoyo a la filial de contabilidad finanzas marketing y bueno servicios de apoyo a la gestión desde desde la matriz en ese caso yo creo que a ver si aquí no sé podríamos de alguna manera si se puede detallar un poquillo más para acabar de concluir que la posición del Tribunal Superior de Justicia de Brasil pudiera encardinarse dentro de esa definición si Pedro lo ves así si si yo creo que Francisco está está hablando algo pero estás en mute ¿no? Francisco encende tu micrófono si disculpa decía que por favor que te cedo la palabra si querías complementar la intervención de José Luis yo creo que que es esto al final habría que mirar si 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 entraría en la cualificación que decidiera el Superior Tribunal de Justicia aquí si me permitís que el riesgo que le veo a este tipo de servicios es que muchas veces el servicio de carácter contable el servicio financiero pivota mucho sobre la calificación y la capacitación de quien presta el servicio es decir al tratarse de un servicio que realmente pues entra dentro de la calificación propiamente un servicio profesional veo que podría ser complicado que alguien pudiera tratar de defender que no es un servicio profesional independiente al no tener un un soporte o pivotar sobre una sobre un servicio de más de carácter técnico a priori la primera reacción y respecto a lo que Pedro luego pueda matizar quizá esto se encardinaría dentro de lo que sería un artículo 14 y por tanto servicios profesionales de retención sujetos a retención al 15% en Brasil dicho esto es importante también pues en la redacción del contrato de prestación de servicios no solo determinar bien bien la tipología de servicios incluso diría que si hay una especie de mezcla de servicios hay varios servicios intentar separarlos de manera que si hubiera alguno que no pudiera ser encardinado dentro del 14 y podríamos excluirlo y hacerlo vincularlo por el artículo 7 o bien por el artículo 12 bien por cánones eso sí que francamente ayudaría bastante a la delimitación del traductor fiscal de cada una de las rentas en vez de hacer un pago general por una serie de servicios que es lo típico que listan el nexo X del contrato de prestación de servicios pues ya directamente hacer un detalle un escandallo de los tipos de servicios que hay servicios alguno de carácter técnico por ejemplo pues puede ser servicios de apoyo a la red de informática de IT services o algo vinculado al tema de la gestión informática de la filial claramente ahí sí que pueden ser calificados como servicios técnicos y por tanto ir por cánone y ahí sí que podríamos conseguir no solo la reducción de la retención en Brasil en ese pago sino además en España poder aplicar el crédito fiscal de Texas per Inquisition en el artículo 24 del convenio muy bien muchas gracias José Luis no sé si alguno de los que quedan alguno de los participantes que quedan aún que desean hacer una pregunta directamente y si y si es así que levanten la mano si no Marcela creo que tenía había solicitado también el poder formular una pregunta bueno veo que no hay manos levantadas con lo cual Marcela cuando quieras puedes preguntar sería para Nuria mi pregunta yo estaba haciendo como un estudio y he visto que en la última revisión del RUT se ha dicho que el albarán digital se puede hacer de manera online por así decir bien como el CMR mi pregunta es para transportes con navíos con navieras si sería posible hacerlo de manera igual o si sigue habiendo la necesidad de que sea todo con papeles versiones originales y cosas así y por último la parte de los transportes terrestres con la última revisión de la ley dice que empresas que países que no han firmado el convenio también pueden hacer el transporte utilizando el ICMR mi pregunta es si con navieras se puede hacerlo si también sería válido para países que no han firmado el convenio a tu micrófono tienes que activar el micro Núria sí sí ahora ya sí sí gracias Marcela a ver en cuanto al tema de las navieras que comentabas estaríamos hablando del bill of lading que estabas comentando si también vía digital se podría utilizar de momento yo que los que sepa no está previsto o sea todo esto de momento y hasta este momento de pandemia no el tema todo iba en papel y con originales y es lo que hay que ir adjuntando y presentar pues ha de ir pasando con la mercancía y llegar hasta que el DUA se presenta con toda la documentación por lo tanto yo que sepa esto todavía no está previsto y por tanto no se puede hacer no obstante sí que yo creo que a lo mejor valdría la pena hacer la consulta porque lo que estamos viendo es que están intentando hacer una cierta flexibilización para muchos aspectos o sea que el certificado de origen no tengas que aportarlo pues hombre ya es un gran que todo y que lo has de tener por si lo tienes que acabar aportando en cuanto al documento de la naviera hombre yo te diría en principio no está previsto pero podríamos ver y hacer la consulta si lo podríamos también tramitar digitalmente y el otro tema si he entendido bien estabas comentando esto en relación con la misma situación cuando estamos ante el caso de qué convenios es que hay algo que no he entendido en tu pregunta no es que en la última revisión de la RUT yo creo que en el artículo 216 dice que los países que no han firmado el convenio del ICMR sí que pueden seguir haciendo el transporte terrestre por lo menos sin la necesidad de llevar en papel el ICMR ni tampoco el Albarán que ahora está regulado de manera digital solamente quería saber si en navieras también era posible pero ya he contestado si no yo esto tampoco lo veo hasta que no sé expresamente se regula y además claro el ICMR es un contrato por ruta terrestre que al final cada uno sigue sus pautas por lo tanto de momento yo que sepa no hay nada en el tema de navieras gracias bien pues bueno muchísimas gracias si nadie desea formular ninguna otra pregunta a través del chat levantando la mano pues ya ya daríamos por finalizada la sesión no sé si José Luis quieres añadir alguna cosa nada más que agradecer una vez más a Francisco y Marcela la organización y a todos los asistentes por su tiempo perfecto pues bueno que sepáis todos los participantes que esta sesión estará colgada en nuestro canal de YouTube con lo cual es un contenido que está a vuestra disposición en abierto y por supuesto que José Luis Nuria y Pedro están a vuestra disposición para responder las dudas que podáis tener podéis hacerlo directamente o incluso escribiéndonos a nosotros muchas gracias a todos los participantes y gracias a los panelistas a Marcela también por esta fantástica sesión así que nos vemos en un próximo seminario un saludo a todos perfecto muchas gracias saludos a todos gracias adiós 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 a todos en un próximo seminario y saludo a todos